¿Quiénes saben que Dios es bueno? Y Dios es extremadamente fiel. En medio de que somos tan pecadores, Él baja y nos mira y nos sana. ¡Ay, Mario, qué gusto me da verte! ¡Wow, qué rico verte! Mucha gente linda acá, ¿verdad? ¿Quiénes conocen el GPS o el GPS? ¿Verdad? Díganme, díganme, levanten la mano quienes lo conocen. ¿Verdad? Que cuando vamos a un lugar, ponemos el GPS para que nos lleve al lugar donde queremos ir. Y confiamos en ese GPS. Si no ponemos el GPS, no vamos a ningún lado. Nos perdemos. Seré yo nada más, pero me pierdo. Y qué bueno saber que Dios tiene un GPS especial para nosotros. ¿Verdad? Él nos va dirigiendo en cada paso que damos. Él nos va indicando a dónde vamos a ir porque tenemos un destino final. Que se llama la eternidad. ¿Verdad? Hay un lugar en el cielo que está reservado para cada uno de nosotros. Yo voy a hablar de un tema que es extremadamente, que yo creo que en los púlpitos es muy difícil o no he escuchado a mucha gente predicar acerca de esto. Voy a hablar de la muerte. Porque la muerte es canancia para el cristiano, no es pérdida. La muerte es una bendición. ¿Verdad? Hay mucha gente que le tiene inclusive miedo a la muerte. Y puedo hablar con autoridad en esa área. Hoy es el primer domingo que creo que es el domingo de Ramos. Es un día muy especial. Fue un día muy cambiante para la humanidad completa. Cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en un asno, fíjate tú. Y el asno creía que le estaban poniendo y aplaudiéndolo a él porque era un burro. Y como burro actuaba como tal. Y las multitudes gritaban, decían entusiasmadas, Osana, Osana en las alturas. Bendito, dice, el que viene en el nombre del Señor. Es tremenda esperanza, ¿no es cierto? En esta semana se va a celebrar lo que le llaman la Semana Grande o la Semana Santa, como se llame. Pero, ¿sabes qué? Esa misma gente que le llamaban y le decían, Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que lo sentenciaron a la muerte. Pero la gran victoria fue que él no quedó muerto, resucitó. ¿Alguien me puede decir amén, no? Entonces, muchos esperaban al Mesías. Muchos esperaban al Mesías que lo liberara de la esclavitud de Roma. Es tremendo. Y querían un salvador que pudiera liberarlos de la opresión romana. Y esa misma semana, toda esa gente lo iban a crucificar. Pero ese no es el tema. Quería poner una plataforma, más o menos, para que podamos entender de qué le voy a hablar. Tengo muy buenas noticias. La muerte es buena. Este tema a nadie le gusta porque nadie quiere morirse. Es más, la gente dice, al cielo, perdón, al infierno jamás y al cielo lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque a la gente le tiene miedo. La muerte es ganancia. Y este es el título de este enseñanza o predica, como le pueda llamar. La muerte es ganancia. Pablo, el apóstol Pablo hablaba, para mí la muerte es ganancia. Eso es algo que es muy raro decir. Decir, wow, me voy a morir, pero qué bueno, porque en la muerte voy a ganar. Es tremendo, ¿sí o no? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, la nueva traducción viviente, dice, pues así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos volverán a vivir. Fíjate tú, Adán muere, pero igual en Cristo nosotros volvemos a vivir. Para el cristiano no hay muerte, hay eternidad. Esto es una buena noticia. Y esto casi no se predica del puto. Sabía que todos los seres humanos, si tú no lo sabías, todos los seres humanos vamos a morir. Unos van a morir más viejos, otros van a morir más jóvenes, pero vamos todos a morir. Vamos por el GPS del Dios Todopoderoso que nos va a llevar a la eternidad. ¿Sí o no? Entonces, la palabra muerte en las Escrituras, sin embargo, tiene mucha cantidad de significado. Marina, qué gusto verte. Usted bendiga. Job, el hombre que sufrió tanto y que pasó tantas tribulaciones, perdió todo y dice Job, capítulo 19, versículo 26, 25, 26, dice, yo sé, lo primero que él establece, yo sé, él estaba seguro, yo sé que mi Redentor vive. es tremendo. Y al fin se levantará sobre el polvo y después desechada esta piel, mi carne ha de ver a Dios. O sea, que Job sabía que iba a morir, pero que eventualmente iba a ver a Dios. Yo creo que tú y yo, la esperanza mayor que tenemos es que cuando dormamos en Cristo, vamos a cerrar los ojos aquí y lo vamos a abrir allá en la eternidad. ¿Alguien me puede decir amén? Filipenses, capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo, habla de algo que él mismo experimentó, él llegó al tercer cielo y vio el paraíso y él entendía y vio cosas que él nunca jamás había visto. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, Filipenses 1, creo que lo tienen en la pantalla, no sé, pero por si acaso, ¿quiénes tienen su Biblia? A ver, bueno, su iPhone, no su teléfono. iPhone es lo que es, esos otros no están en nada. Bueno, conforme, escucha como dice el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice, antes bien, con toda confianza, como siempre y ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Tanto la vida como la muerte, él estaba, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, hablaba el apóstol Pablo. Porque para, mira el versículo 21, mira como dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué cosa, ganancia. O sea, que él decía que para él esto era ganancia. Y quiero hacer un pequeño paréntesis y vuelvo otra vez al mensaje. Le quiero dar gracias a los pastores Jaime y Lili por creer en mí, por confiar en mí, por prestarme este púlpito, no lo tomo a la ligera y le doy gracias y le doy gracias a Dios por ustedes, por prestar sus oídos para escucharme. Déseme un aplauso a ustedes mismos. Entonces, ¿por qué vino la muerte? La muerte vino por el resultado del pecado en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí está la caída del ser humano. Que la muerte fue por causa del pecado, de la desobediencia del hombre a la que Dios le había hablado. Y la gran mentira que hemos escuchado es que si te vas de la iglesia te mueres o te maldicen pero eso es una gran mentira porque son mandatos de hombre porque la Biblia me dice a mí que ninguna arma forjada contra mí prosperará que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna maldición puede tocar a los hijos de Dios porque Dios dice en Génesis capítulo 12 versículo 1 dice, muy claramente dice aquel que tú bendices yo lo bendeciré y al que te maldiga yo lo maldeciré por ti no tienes que hacer absolutamente nada. Gracias por el aplauso si es para Dios Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física los dos murieron a una muerte física que tremendo ellos no murieron al instante pero murieron eventualmente ellos murieron Adán murió a los 930 años quien quiere vivir esos 930 años imagina wow que bueno 930 años y Eva no se sabe de que edad murió pero eventualmente los dos murieron de una buena vejez que tremendo tú que puedas tener 30, 40, 50, 70 años y tener una buena vejez buena salud verdad que tremendo verdad Dios había puesto en el huerto que había puesto el árbol de la vida y cuando él pone ese árbol de la vida con el fin de que ellos comieran constantemente de ese árbol y así no tuvieran muerte o sea que Dios plantó eso para que ellos comieran constantemente de eso pero al desobedecer ahí vino el pecado para la humanidad completa después que Adán y Eva comieron del fruto que había sido prohibido se pronunció Dios mismo pronunció estas tremendas palabras y dijo pues al polvo eres y al polvo volverás o sea no hay la vejez no se puede parar vamos camino a eso por más cuchilla que te dé y por muchas eso no eso no funciona sí sí imagínate Adán y Eva también murieron en una muerte moral los dos murieron en una muerte moral Dios les advirtió y les dijo el día que comieran del fruto prohibido seguro que morirán Dios no es malo Dios le da una advertencia a ellos el problema está en obedecer lo que Dios le había hablado y somos extremadamente desobedientes en verdad el día que comieran le dijo o sea fue una advertencia seria y le habló a quien fue que le habló le habló a Adán a la cabeza porque ese es el orden divino de Dios es cierto aunque ellos no murieron físicamente pero moralmente murieron es decir su naturaleza pecaminosa había muerto la relación con Dios ya no era la misma habían tenido una no un acercamiento primero caminaban junto con Dios donde quiera que se iba caminaban calatito como dicen los peruanos como Dios lo trajo al mundo no había ningún problema no había vergüenza no había nada entonces esto cambió la relación con Dios no el amor que Dios le tenía o le tiene a la humanidad eso nunca cambia Dios nos ama no importa que tú seas blanco prieto chiquito no importa la condición que tú estés Dios nos sigue amando métete eso bien en tu espíritu para que puedas tener la seguridad que Dios siempre nos ha dado Adán y Eva también murieron una muerte espiritual que esa es la peor ellos murieron una muerte espiritual porque al desobedecer al padre arruinaron que cosa su anterior relación que tenían con él o sea la relación íntima que tenían con él la rompieron o sea por la desobediencia y hay muchos pasajes en la Biblia que enseña lo que es la desobediencia lo que es la muerte espiritual no Efesios capítulo 4 versículo 17 al 18 dice la Biblia dice el apóstol Pablo más que nada esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles los gentiles eran las personas no judías que andaban en la vanidad de su mente 18 versículo 18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón número uno había ignorancia y número dos había dureza del corazón cuando tú te apartas y te sigues apartando de Dios el corazón se va poniendo cada día más duro por eso es que sé que él habla de que le quitaré el corazón de piedra y poner el corazón de carne no es cierto la muerte como resultado del pecado implica la muerte prácticamente eterna hay vida eterna y hay muerte eterna lo que se le llama el infierno o sea Dios te ha dado en escoger la vida o la muerte yo no sé de ti pero yo escojo la vida pero sé que me voy a morir también Marcos capítulo 5 hay mucha Biblia acá porque lo que uno habla acá tiene que estar respaldado a la palabra este ministerio está todo lo que se hace aquí está respaldado bajo la palabra ¿sí o no? bueno aquí no hay cuento chino ¿verdad que no? porque nadie es chino acá no hay ni un chino mira como dice si tu pie te fuera ocasión de caer córtatelo dice la Biblia córtatelo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno la Biblia habla del infierno si tú lo sabías el fuego que no puede ser apagado mira que tremendo es esto esto es tremendo y el versículo 46 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga en otras palabras va a haber un gusano designado para la persona que está en ese lugar y va a querer que el fuego lo apague que le apaguen el fuego pero eso no se puede apagar porque ya está el juicio de Dios sobre la persona con la desobediencia o sea si ustedes buscan en Lucas donde habla de Lázaro ustedes van a ver más detenidamente en esa parte pero sabes que la misericordia de Dios es mayor que el pecado que podamos cometer no nos da a nosotros autoridad para seguir cometiendo pecado al contrario el arrepentimiento debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros Génesis capítulo 32 versículo 28 y dijo Jehová Dios es aquí que el hombre es como uno de nosotros se dieron cuenta de que ellos podían hacer algo mayor y se iban en contra del mismo Dios y dijo Dios es aquí el hombre es como uno de nosotros ahí está hablando la eternidad ellos tres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre ¿por qué Dios dice eso? porque ya ellos habían desobedecido pero este era el plan de Dios el plan de Dios era que ellos pudieran vivir para siempre y tener una relación íntima acá en la tierra con Él estamos todos bien está todo el mundo calladito yo no sé será que no se siente ni la respiración pero bueno es que esto es un mensaje muy fuerte esto es un mensaje de la muerte nadie quiere que le hablen de la muerte la expulsión del hombre y su mujer porque no solamente fue el hombre imagínate tú Junior tú te imaginas Vivi la expulsión del hombre y la mujer del huerto fue un acto de misericordia y la gracia de Dios para impedir que fuesen sustentados para siempre por el árbol de la vida y no dependieran entonces de Dios aquí nosotros en el canal no tenemos esta es mi iglesia mis pastores son los pastores García yo me convertí para que ustedes lo sepan en cananeo y aquellos que me están escuchando y que me conocen soy cananeo la lesión está clara con escudero y todo que te parece me acuerdo del antiguo testamento gracias y él viene del antiguo pero bueno la lección está clara no habrá comunión con Dios perdónenme si me pierdo y me pongo un poquito medio raro pero es que los nervios me ponen tremendo la lección está clara no habrá comunión con Dios si es este no toma la iniciativa Dios no se va mira acercados a Dios y Él se acercará a vosotros no es que Dios se va a acercar a ti tú tienes que acercarte a Él el journal tú te metes ahí y te acercas a Dios haciendo tu inventario moral la verdad que esto es tremendo a mí me ha dado una tremenda bendición poder yo hacer eso al principio me costó pero como decía Junior acá llevo creo que voy para cinco años ya pero me senté ahí y valió la pena cuando yo entré por ahí y este bonche loco aquí el tipo que está hablando ahí que dice que adulteró con su mujer y que le adulteró y yo ¿qué hago aquí si yo no soy adultero? yo soy santo el espíritu religioso del diablo sí, sí el espíritu religioso es horrible Jesucristo peleó mucho con los fariseos y aquí muchos probablemente que están peleando ¿y quién es este tipo? que vino los otros días y está aquí en el púlpito bueno, a Dios le dio la gana a mí lo que me importa es lo que Dios apruebe si Dios le dio la gana de ponerme en este púlpito es porque Dios le dio la gana segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 pues ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo el cual Jesucristo el cual que dice quitó la muerte y sacó la luz sacó la luz vida y la mortalidad por el evangelio no me está poniendo por lo menos hubiesen puesto una foto mía o algo mediante la resurrección ¿sabes lo que pasa con el cristiano? el cristiano tiene un problema nosotros los cristianos tenemos un problema tenemos una cara de aburrimiento que nadie se te acerca y nadie se convierte por eso oye Dios tiene sentido del humor cuando le pidieron cuando le dijo yo los voy a ayudar cuando tenían guerra y tú sabes lo que hizo Dios del cielo empezó a agarrar piedra y destruyó aquel ejército ¿tú te imaginas a Dios tirando piedra? aquí están más perdidos pero bueno sí, sí imagínate Dios hasta donde llega agarró piedra y los destruyó a pedraga limpia entonces nosotros venimos a la iglesia domingo y parece que el mundo mejor dicho como dicen los colombianos mejor dicho entonces vamos a mirar el significado de la muerte para los creyentes aun cuando los creyentes en Jesús tenemos la seguridad de la vida y resucitada todavía pasamos por la experiencia de la muerte física es donde vamos a ir ¿verdad? vamos a volvernos polvo eso es escrito está hebreos capítulo 9 versículo 27 dice y de la manera que está establecido mira como habla ya está establecido por Dios no es cuestión que un cuento de un predicador y yo no soy un predicador cuentista por si acaso y de la manera que está establecido para los hombres que mueran ¿qué? una sola vez di conmigo una sola vez y después de esto el juicio viene el juicio para corona Hitler va a ser juzgado Fidel Castro va a ser juzgado para que se vayan a las pailas del infierno si no se convierten así también Cristo fue ofrecido una sola vez mira como dice para llevar los pecados de muchos y aparecerá la segunda venida de Cristo y aparecerá Cristo viene pronto ya está cerca la venida de Cristo la segunda venida sin la relación con el pecado para salvar a los que esperan o sea tenemos esperanza si o no la muerte no es el final la eternidad es vida eterna ¿verdad? entonces para el cristiano la muerte no es un fin de la vida sino en sí es un nuevo comienzo no es el final de la vida aquí se pasan muchos problemas la gente están con un pánico impresionante por esto del COVID y hasta con la cuestión esta de la vacuna ¿sabes qué? le tengo noticias buenas yo me la voy a poner la segunda el jueves el próximo no la próxima semana si Dios le dio la gana de que inventaran una vacuna por tal de salvar a los cristianos ¿qué te hace a ti que la marca de la bestia y que te van a meter el chip? yo no estoy bueno no me voy a meter ahí porque eso no es no me voy a meter ahí porque imagínate no entonces la muerte más que algo no se debe temer no se le debe temer es el punto de transición aquí en la tierra para una vida plena mira que tremendo de aquí vamos como un cohete para el cielo di conmigo voy para el cielo yo me gozo aquí espero que el pastor no me vuelva a poner otra vez después de aquí primera de corintios capítulo 15 bueno lo que desordene que lo ordene el pastor de la cabeza capítulo 15 y conmigo capítulo 15 versículo 55 al 57 donde donde está oye esto mira lo que habla otra vez el apóstol Pablo donde está o muerte tu aguijón es una pregunta otra pregunta donde o sepulcro tu victoria el sepulcro no tiene victoria la muerte no tiene victoria pues el pecado es el aguijón que termina en muerte el pecado recuerda y la ley le da al pecado su poder 57 como dice el apóstol dice pero gracias a Dios gracias a Dios el nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de quien de nuestro señor jesucristo tenemos victoria en cristo si o no la victoria ya el la ganó el no quedó clavado en la cruz del calvario el resucitó el tercer día y destruyó las obras del diablo en la cruz del calvario y dijo te tal está consumado es alguien me puede decir amén si es un aplauso para Dios está bien pero si es para mí no funciona Dios mío la muerte es una liberación de las aflicciones de este mundo de este cuerpo terrenal que se va desgastando a fin de ser qué cosa investidos de qué cosa de la vida y la gloria celestial del Dios todopoderoso aquel que vive por los siglos de los siglos el Dios de Abraham de Jacob y de Isaac el Dios nuestro en este nuevo dispensación de la gracia vivimos por gracia vivimos por fe sabiendo que tenemos un destino final que es el cielo si amén tiene que ser con convicción el apóstol Pablo de la muerte física si te pongas a mirar todos los versículos bíblicos primera de Corintios capítulo 15 también tenemos Tesalonicenses capítulo 4 13 y ahí en adelante tú ves que es que está indicando que la muerte es un descanso del trabajo y sufrimientos terrenales cuántos sufren aquí en esta vida por Dios tiene que levantarte es más la gente hoy día están deprimidos porque tienen mañana que ir a trabajar yo no sé si a ustedes les pasó pero a mí me pasó mucho yo los domingos yo iba y después ya el lunes es más yo no podía ni dormir porque sabía que tenía que ir a ese lugar no es el infierno pero ese lugar que parecía el infierno ay señor ay papá yo creo que de esta vez no me vuelven a poner acá si ustedes ven que ya hace rato que no predico es porque la embarré aquí hoy primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14 dice tampoco queremos ser hermanos mira que tremendo Junior mira como dice Junior es el único que me está prestando atención ¿verdad Junior? tampoco queremos hermanos aquí le está hablando los hermanos la gente de Tesalónica tenían problemas tenían miedo a la muerte y le escribe tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen no dicen los que mueren dicen los que duermen porque nosotros los cristianos no morimos nosotros dormimos en Cristo ¿si o no? para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús si creemos que Jesucristo murió si creemos tenemos que creer y tenemos que creer y resucitó así también traerá Dios con Jesús ¿con Jesús a quién? a los que durmieron con Él o sea si te creman que no te cremen que te hagan esto ¿sabes qué? vamos a tener un cuerpo glorioso es más yo quiero mira para allá fíjate que me puse lo mejor hoy Dios me va a dar otro cuerpo porque este cada día se va desgastando más y vamos a tener 33 años ahí en el cielo ay bendito eso fue un eso no está eso no está en la Biblia no necesariamente no vayan a creer que eso o sea significa estar con nuestros seres queridos que hayan muerto antes y una puerta a la presencia de Dios vivo yo hablo con autoridad yo acabo de perder a mi esposa de 48 años después de 48 años mi esposa parte con el Señor hacen 8 meses que mi esposa el Señor la llamó al cielo y ella está ahora gozándose allá en el cielo mi esposa se llama Margarita Franco para que la conocen ella ya está descansando en el cielo y le digo que entendí esta prédica yo la empecé a escribir cuando ella se me enfermó yo estuve enferma dos años hace dos años y medio y el sufrimiento de ella me desgastó bastante más de 48 años pero sabes que cuando yo entendí y terminé este mensaje cuando me dijeron que predicara lo terminé ya cuando ya ya había partido pero entendí una cosa que todo lo que tú le puedas dar al ser que tú quieras aquí en la tierra hazlo ahora y si tú tienes a alguien al lado tuyo que se te ha olvidado decirle esta mañana te amo se lo debes decir ahora porque no se sabe peor es cuando ya hay una frente fría que tengas que besar o si no en un cementerio donde tenga que echar tierra y yo a mi esposa le di todo el amor que ella se merecía y hablo de la muerte porque yo sé que un día me voy para el cielo también y la voy a encontrar allá y no la voy a encontrar enferma la voy a encontrar sanita gozándose cerró los ojos aquí en la tierra pero sabes que los abrió ahí en el cielo y esa es la esperanza del cristiano que aquí nada más no se queda todo nos vamos nos vamos para el cielo ¿sabías tú? duro Marina está bien duro después de una persona que ha estado contigo 48 años me peleé con Dios tuve pelea con Dios iba a tirar iba a dejar el pastoral y yo no voy a pastorear más ¿cómo es posible? pero sabes que Dios tiene planes para mí porque ella está ya gozándose en el cielo ya la realidad es que no está con nosotros pero allá se está gozando allá ya no tiene dolor allá ya no está postrada en una cama allá está diciendo todos los días santo 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 es el Señor si ella mira ya dice santo 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 es el Señor si mira acá dice santo 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 es el Señor donde quiera que ella esté mirando está diciendo ahora conozco al que vive ahora sé de oídas te he oído pero ahora mis ojos te ven ella lo está viendo cara a cara ella tuvo un encuentro personal cara a cara con el Dios Todopoderoso y tú y yo vamos a tener un encuentro personal con Él cara a cara así como lo tuvo Moisés Moisés decía y oraba y le decía yo quiero ver tu cara yo quiero verte no fue y ni entró a la tierra prometida pero sabes que Dios es bueno Dios contesta la oración tuya no importa cuando venga pero viene en el momento preciso y te digo algo sabes que Moisés quería verlo a Dios cara a cara y hablaba con Dios cara a cara pero sabes cuando tuvo un encuentro personal en el monte de la transfiguración cuando apareció Moisés y Elía él la promesa lo que le había pedido a Dios Dios se lo dio y vio al que vive por los siglos de los siglos cara a cara y pudo verlo porque la oración que él hizo Dios se la contestó y en ese monte de la transfiguración lo vio cara a cara alguien me puede decir amén y así mi esposa vio y está viendo y allá no hay dolor no hay llanto allá no hay tribulación allá no hay allá no tiene que preocuparse por el COVID o sea para el cristiano la muerte debe ser consuelo tú sabes lo que me costó a mí yo pararme aquí y hablar de la muerte de mi esposa pero sabes que cuando vengo por este proceso de Canaan gloria a Dios por Canaan si yo no hubiese pasado por el proceso Junior como estuviera yo he llorado mucho me he tenido que reconciliar con Dios he perdonado a Dios pero con su misericordia y su amor él me sigue consolando sabes que me sigue consolando porque tengo mucho que dar Dios no ha terminado conmigo no ha terminado conmigo voy a seguir para adelante alguien me dijo no vaya a estar fuera demonio pero le voy a dar duro a las tinieblas me dijeron como broma pero si al enemigo no se puede ignorar ya aquí y sabes como sabes como le doy yo al desgraciado incircunciso ese y sus demonios la llevo a esa desgraciada sabes que cuando yo lo que estoy hablando aquí él se ríe de mí todos los demonios se pueden estar riendo de mí pero sabes cuál es el golpe fatal que le doy a él no como se lo dijo Jesús estoy hablando de los demonios porque el diablo no es unipresente él está confinado en un lugar pero tiene sus demonios tiene su ejército cuando yo me bajo de este púlpito y lo que acabo de predicar lo vivo ahí le doy duro ahí lo destruyo porque hay muchos predicadores que hablan mucha basura pero a la larga no viven lo que aquí en Canaán se predica se testifica y se vive lo que predicamos por eso es que le tienen tanto odio a este ministerio y por eso es que Dios me trajo aquí para darle pata en el mejor no en ese lugar gracias por ayudarme a predicar la muerte mira que tremendo dice la muerte de ellos estimada Dios mío oren para que me vuelvan a poner a predicar la muerte de ellos pastores si ustedes me están viendo tengan misericordia de mí porque hace rato que no predicaba estamos dice mira como dice la Biblia mira que tremendo estimada es a los ojos mira como dice a los ojos de ¿de quién? de Jehová fíjate que tú mira que tremendo es Dios Dios dice Él dice Él está sentado en su trono y sus ojos ven y sus párpados miran a los hijos de los hombres o sea que Dios está pendiente de ti Dios está pendiente de mí cada movimiento Él está pendiente que tremendo Él sabe el día cuando vamos a tirar la pata es un dicho de Puerto Rico soy puertorriqueño por si acaso aunque no parezco pero soy de Puerto Rico soy cubano como el Manny este acá ¿Paisa? Ah Paisa Oquita Paisa ¿Cuántos colombianos hay aquí? A ver levante la mano no puede ser ¿Algún otro país? Puerto Rico eso Panamá también está allá oye ustedes me perdonan pero que yo me voy para acá y vuelvo me voy para Jalil y luego regreso a Kendal así que ayúdenme y cuando ustedes vean que estoy perdido en el mensaje empiecen a aplaudir para volver a caer en el mensaje porque es que estoy perdido ok Isaías capítulo si aquí hay libertad di conmigo aquí hay libertad Cristo vino para que tuviéramos libertad ¿verdad? no libertinaje pero libertad el espíritu religioso te dice a ti esto es yo odio la verdad yo venía de ahí yo era un tremendo religioso predicador religioso imagínate veinte ¿cómo se dice eso? para bautizarte hay que tener veinte clases para o sea no, no dile que está al lado yo soy libre dile pero vive la libertad que Dios te ha dado Isaías capítulo es una entrada a la paz de Dios y a la gloria de Dios dice Isaías 57 versículo 1 al 2 dice perece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren dice y no hay quien entienda oye le mandaron el mensaje mandaron el mensaje recibieron el mensaje ¿eh? no lo mandaron uy estoy discriminado yo acá no lo mandaron todos los otros mensajes de los otros que sepan el mío no lo mandaron ¿en serio? tenemos que tener una conversación más tarde tú y yo no pero bueno para que entonces busquen la Biblia quien entiende mire como dice piadosos los que mueren y no hay quien entienda usted sabe bueno que delante de la aflicción es quitado el justo dice entrada en la paz descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios o sea la paz de Dios está en nosotros lo que pasa es que nosotros pedimos algo que ya es nuestro dice mis pasos dejo mis pasos doy no como la da el mundo quiere decir que ya está ahí lo que nosotros necesitamos es la manifestación de la paz de Dios porque hay paz del mundo tienes paz cuando te da tremenda borrachera tienes paz cuando haces esto no pero la paz de Dios que sobre dice que no puedes entenderla y dice la gente dame amor por mi marido o dame amor por que se yo pero si el amor de Dios ha sido depositado en tu corazón tú necesitas que ese amor que ha sido depositado en ti que se manifieste en la persona y por más que tú lo quieras matar a tu marido es tu marido y número dos 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 mandamientos que Jesús dejó habían 630 mandamientos leyes y dice él ¿sabes qué? se van a confundir ¿sabes qué es lo que voy a decir? le voy a dejar estos dos nada más amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu entendimiento y amarás al prójimo como a ti mismo eso es tremendo quiere decir que tú tienes que amar al prójimo porque tú te amas tú mismo y eso no se llama simplemente que lo que Dios hizo es bueno tú te miras en el espejo y dice que Dios todo lo que hizo era bueno entonces no te puedes tú decir ay que yo soy esto no, no Dios todo lo que hizo es bueno Dios no se equivoca anda anda no, no, no no me active porque entonces ahí ya pierdo somos llevados al paraíso di conmigo somos llevados al paraíso somos llevados al paraíso dice en la casa de mi padre mira que tremendo muchas moradas hay si así no fuera Juan capítulo 14 versículo 2 yo se hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros o sea que cada uno de nosotros Jesucristo tiene una morada preparada para nosotros o sea que no tenemos que pagar tasas ni tenemos que pagar nada vamos a tener una morada gratis vamos a tener una morada porque dice que en la casa de mi padre yo ya la veo a mi esposa allá arriba con el señor en su morada que tremendo verdad eso me da un consuelo tremendo saber que ella ya está en su morada que ya Dios le tenía preparado la morada para cuando ella partiera y ahora me está preparando una mía a ti para cuando nosotros muramos o dormimos eso mismo tenemos ya la partida es bendecida cuando estamos en Cristo Filipenses capítulo 1 versículo 23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseos de partir el apóstol Pablo él le predicaba en una sinagoga le caían a palo una vez le dio un 39 azotes menos uno porque a los 40 azotes la persona podía morir eso era prohibido darle 40 azotes y le dieron un 39 azotes y le salía salía de ahí y se iba a la sinagoga próxima y le volvía y le daban un palo de nuevo el tipo era paliado por todos lados pero él entendía lo que era la eternidad porque dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseos de partir con Cristo lo cual es muchísimo mejor o sea que él estaba preparado para entrar a la patria celestial o sea que al morir estamos en una continua presencia de Dios eternamente que tremendo y como dice la palabra en 2 Corintios versículo 5 perdón capítulo 5 versículo 8 dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y preséntese el Señor o sea que dormir en Cristo es ganancia no es muerte el contrario es ganancia la muerte es resurrección la muerte es vida eterna aquellos que están en Cristo aquellos que le han entregado y han recibido a Cristo como Salvador y Señor ¿ve? entonces cuando entendemos esto dormir en Cristo es ganancia y muchísimo mejor el momento de recibir la corona de justicia vamos a recibir coronas que tremendo no como la corona de la reina no va a ser coronas especiales para cada uno de nosotros y Pablo Timoteo escribe en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 versículo 8 dice por lo demás me está guardado la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿cuántos quieren que Jesucristo venga pronto? ¿no? ¿seguro? aquellos que no lo quieren es porque no quieren ir al infierno pero al cielo lo más tarde posible el asunto es el cuanto al tiempo entre la muerte del creyente y su resurrección corporal la escritura dice lo siguiente mira que tremendo en el momento de la muerte estamos ¿qué cosa? del cristiano llevamos vamos directo a la presencia de Jesús el cielo es como un hogar es decir un refugio de descanso di conmigo descanso ¿cuánto descanso necesitamos? mucho afán en la vida y seguridad esto es un mensaje esperanzador esto no es un mensaje que te pueda dar miedo al contrario o sea yo he vivido tremendo mi vida y siento que voy a vivir más pero si el Señor me lleva ahora mismo yo estoy yo sé para donde voy Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 y se le y dice y se les dio vestiduras blancas cuando estamos allá y se les dijo que descansasen dice todavía un poco de tiempo hasta que se completa el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos o sea la actividad en el cielo incluirá ¿qué cosa? adoración y canto todo el tiempo por eso dice santo 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 es el Señor los 24 ancianos cantaban santo y decían santo 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 es el Señor aquí lo adoramos en la tierra pero allá vamos a estar constantemente santo 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 es el Señor en eso tú lo puedes buscar en el Salmo 87 ahí está puedes leer el Salmo 87 inclusive hay tareas no que vamos a trabajar como trabajamos aquí pero hay tareas asignadas allá en el cielo fíjate es tremendo yo sé que algunos están un poquito asustados pero no importa Lucas capítulo 19 versículo 17 y él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrá autoridad sobre diez ciudades quiere decir que hasta ciudades van a haber recuerda que cuando Elías fue arrebatado al cielo dice que vinieron caballos con carros de fuego hay una actividad tremenda allá en el cielo acá si cree que esto es bueno aquí pues cuando estemos allá en el cielo es tremendo yo estoy loco en el cielo vamos a mantener como creyente identidad personal vamos a tener un nombre nuevo una cara nueva bendito Dios si, si imagínate tú si porque mírate bien al espejo ¿cómo? 33 ah ok seguro aquí no se puede predicar porque la verdad que la gente son tremendas es aquí dos varones mira como dice Lucas capítulo ahí está ahí está mira Lucas capítulo 9 versículo 30 es aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías pero ellos Dios enterró a Moisés y no se encontró nunca el cuerpo de Moisés ¿yo no? y Elías fue llevado al cielo en carros de fuego que caballos entonces viene y dice acá ahí fue donde estuvo entonces Moisés el encuentro personal que tanto quiso en el antiguo testamento quienes aparecieron rodeados de gloria ya cuando estemos allá estamos rodeados de qué de gloria no porque fuera Elías y Moisés sino eso es promesa para cada uno de nosotros que aparecieron rodeados y hablaron y hablaron de su partida estaban preparando la partida de Jesús que iba a ser crucificado que iban a cumplir con Jerusalén y el versículo 32 y Pedro porque Pedro era tremendo latino hasta creo que boricua era y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él lo que me impresiona es como que ellos identificaron a Elías y a Moisés pero no puedo entrar mucho ahí porque imagínate pero Dios le dio discernimiento y le dio la visión de quienes eran ellos es cierto porque ahí mismo dijeron porque no hacemos una ramada para ellos y le dijo el nombre para Moisés y para Elías ay que pena ah me queda todavía uy gloria a Dios estoy bien di conmigo Dios es Dios de vivos y no de muertos ¿por qué? porque Dios dice yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob Él es Dios de vivos y no es Dios de muertos nosotros sabemos que también Él es mi Dios además del ser de Dios cuando muramos también Él va a ser el Dios de Abraham de Isaac de Jacob y de Tony Franco di tu nombre y mío mío aun cuando el creyente guarda la esperanza y alegría cuando muere o sea no que todavía los creyentes nos afligimos cuando muere un ser querido y es normal yo me afligí mucho cuando murió mi esposa cuando durmió mi esposa muchos de los que me vieron acá me vieron y el consuelo de mis hermanos el consuelo de Dios era el consuelo de mis hermanos lloraron conmigo guardaron el tiempo respetaron mi tiempo pero estuvieron ahí le agradezco a Cana mucho le agradezco el liderazgo los pastores que ahí estuvieron conmigo en un momento tan tan difícil para mí y hoy estoy parado aquí dándole gloria a Dios porque Él Él no deja a uno postrado al contrario Él levanta a uno cuando uno está caído Él viene y no lo levanta nadie te levanta solamente el Dios Todopoderoso Él es el único que te puede llevar otra vez a volver a tener la esperanza alguien me puede decir amén alguien puede decir amén entonces cuando murió Jacob José se lloró por la muerte de Jacob es correcto llorar es más los verdaderos hombres usan rosado y lloran sí porque el machismo es el ¿por qué no te puedes poner ¿por qué no puedes llorar? mira Jesús lloró cuando murió ¿quién? su amigo Lázaro su amigo murió pero Él no murió tanto por la muerte de Lázaro porque Él tenía poder para resucitarlo Él murió ¿sabes por qué? por la incredulidad por la incredulidad murió porque eso es un género por eso cuando los discípulos querían echar fuera un demonio no pudieron no pudieron echar fuera el demonio y le preguntaron ¿por qué no pudimos? y sale Jesús y le dice es porque este género solamente sale con ayuno y oración no era anda no era no era no era no era un demonio era el género de la incredulidad la incredulidad sale ayunando y orando porque los mismos discípulos eran unos tremendos incrédulos cuando Jesús tenía que ir a la cruz el Pedro sale y le dice el latino Pedro sale y le dice que jamás esto te acontezca y le dice Jesús apártate de mí Satanás porque me eres de tropiezo hay mucha gente que puede ser de tropiezo para tu vida es más Dios te va a poner gente y te va a quitar gente pero es necesario porque si yo voy a estar con alguien que va a edificar mi vida estoy con esa persona pero si me va a no edificar mi vida Dios lo va a sacar y nos saca de lugares donde estamos muy cómodos oye yo estaba súper cómodo en el ministerio donde estaba y prediqué por muchos países pero Dios me trajo aquí porque sabía que el orgullo estaba viniendo sobre mi vida y el orgullo es muy camuflado porque el orgullo es como el mal aliento que todo en la iglesia sabe que tú lo tienes menos tú me tomó un poquito de tiempo para agarrar esa ¿no? o sea sufrimos cuando muere un ser querido por supuesto que sí o sea yo lo puedo hablar yo no estoy hablando aquí yo estoy hablando mi experiencia podemos llorar pero hay un tiempo para el luto aquí hay una clase que se llama el duelo ese hay esperanza o es salida interior tú necesitas venir a hay esperanza y tú necesitas venir a salir interior y tú necesitas pasar el proceso porque si tú no es que sea un requisito es porque vas a estar mejor es que si yo no hubiese pasado por todo eso no podía aguantar todo eso que me vino de repente y Dios yo no sé lo que va a hacer conmigo yo simplemente estoy disponible Jesucristo no fue a la cruz porque obediencia eso fue un acto también de obediencia pero él fue porque él estaba disponible cuando me dijeron puedes predicar el domingo yo dije yo estoy disponible yo estoy aquí parado menos mal que ya cuando veo estos dos matodontes ahí que me cuidan entonces ya estoy nada seguridad viene del cielo ustedes que me creen que estén entonces sí porque no se me vayan a poner orgullosos Génesis dice que José lloró entonces José se echó Génesis capítulo 50 versículo 1 entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó Dios mío te voy a decir algo y voy a prácticamente a cerrar con esto la promesa de la vida eterna mira que tremendo vayan conmigo un momentito por favor Génesis si tienen su Biblia electrónica y como no mandaron el mensaje tanta muela que me dieron antes de cosas que ni uno han puesto no te preocupes que después yo hablo voy a hablar con el jefe para que lo oye dice la Biblia Apocalipsis capítulo menos perdón Génesis dice Dije Génesis no ustedes que oyeron mal yo dije Apocalipsis yo cuando 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 él me presentó cuando yo no me presentó yo lo primero que hice fue este mirar mirar para allá porque yo dije ahora cuando vean que no es el pastor Jaime porque hay idolatría a veces ahora cuando vean que es el pastor Jaime todo el mundo sale corriendo menos mal que nadie se fue hacen un aplauso ustedes mismos que se aguanten ah no pero se va uno ya ve Leonardo te va Leonardo ah va para la cámara perfecto Apocalipsis capítulo capítulo 21 yo me estoy gozando aquí yo no soy usted pero yo estoy gozoso y estoy estoy siendo sabes que esto es un proceso mío de sanidad se lo digo ante el Señor esto es parte de mi sanidad del desprendimiento de mi esposa del luto esto es parte de mi sanidad ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo del 1 al 4 vi un cielo nuevo oye bien coma y una tierra nueva coma porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjuagará mira que tremenda promesa Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron que tremenda esperanza en eso cuando venimos a Cristo tenemos la esperanza de que si vamos para allá y tenemos una nueva patria celestial alguien me puede decir amén mira el rey David su hijo muere por el pecado y aquí voy a terminar muere no le crean un predicador cuando dice que va a terminar alguien que está acá arriba porque eso es puro cuento es para que si para que la gente no se vayan ahí entonces dice que se muere su hijo por el pecado sonríe que Dios te ama o tomaste el limón jugo de limón esta mañana ¿sabes qué? viene y dice dice que mientras el hijo estaba enfermo porque había un juicio sobre él se me fue esto ¿está bien? ¿está bien? y entonces él dice que él oraba para que a ver si Dios salvaba a su hijo y se postraba y oraba y ayunaba y ayunaba y ayunaba pero nada pasó toda la noche acostado en tierra orando como oraba yo por mi esposa creyendo que Dios iba a hacer el milagro pero las cosas de Dios son de Dios nadie puede ir en contra de lo que Dios quiere hacer y por cierto me reconcilié con Dios después que peleé con él ya él me perdonó y ya estoy acá arriba entonces pues eso versículo 18 y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacer que el niño que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto versículo 19 estoy leyendo segunda de Samuel capítulo 12 versículo 17 al 23 por si acaso mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David mira lo que hizo David mira bien lo que hizo se levantó de la tierra de orar de ayunar se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa lo primero que hizo fue entrar a la casa de Jehová y adoró solamente sino que entró sino que entró a la casa de Jehová y el niño se había muerto pero lo que él hizo fue adorar y mira lo que dijo después el versículo 21 perdón y adoró después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió ya terminó y le dijeron a sus siervos ¿qué es esto que has hecho? todavía le empezaron a cuestionar el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan mira como lo están juzgando el hombre está en dolor y él respondió mira lo que dice el rey David de donde viene Jesucristo nuestro señor dice y él respondió viviendo el niño dice aún yo ayunaba y lloraba diciendo quien sabe Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño yo le decía a Dios eso con Margarita mi esposa y cuando yo leo este versículo 23 dice más ahora que ha muerto para que he de ayunar ¿podré yo hacerlo volver? y al final dice yo voy a él más él no volverá a mí yo a Margarita no la puedo traer para acá pero yo si voy para allá esa es la esperanza ¿sí o no? así que esa es la esperanza que tenemos en Cristo ese es el punto clave de entender que la muerte para ti para mí es ganancia si tú estás aquí que nunca verdaderamente le he entregado tu corazón a Cristo porque como único vamos a ese lugar a la eternidad es por medio de Jesucristo si tú estás aquí que nunca le he entregado tu corazón a Cristo dice que la dádiva de Dios es vida eterna que el pecado no se para de Dios dice que por cuanto por tanto amó Dios al mundo tanto amó Dios al mundo que Dios su único hijo para que el que en él crea no se pierda más tenga vida eterna la única forma de que tú puedes ir al cielo es reconociendo que eres pecador arrepentirte de tus pecados y reconocer que Cristo murió por tus pecados y que Jesucristo al tercer día los resucitó entre los muertos cuando tú entonces verdaderamente tomas la decisión de entregar tu corazón a Cristo tú mueres en este instante y vas al cielo lo único que necesitas es arrepentimiento dice Señor me arrepiento de todos mis pecados yo quiero que todos hagamos esta oración así tú la hayas hecho hace 30 años reafirmar la salvación repite conmigo Padre Celestial yo reconozco que soy pecador y que el pecado me ha apartado de ti hoy yo reconozco que tú eres Señor me arrepiento de todos mis pecados y hoy voluntariamente con mi boca confieso que Jesucristo es mi Señor y en mi corazón creo creo que Él es mi Señor lo recibo en este día como mi único y suficiente Salvador yo sé Señor que si en este momento muero al abrir mis ojos estaré en el cielo permítame orar por ustedes Padre muchas gracias 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 Señor porque he hablado lo que he creído que tú has querido que yo hable en este día Señor que en esta tarde Señor cada persona que está aquí cada niño cada adulto aquellos que están en línea lo están mirando Señor que de una manera sobrenatural tú quite todo temor a la muerte Señor que ahora ellos como han confesado que tú eres su Señor el día que duerman en ti Señor van a ir al cielo Señor que tu paz se manifieste en cada hombre y en cada mujer en este lugar Señor yo y este pueblo Señor rehusamos salir igual por esa puerta que como entramos algo has hecho tú hoy por medio de esto Señor que podamos desprendernos de aquellos que partieron ya con el Señor que podamos podamos pasar ese duelo ese luto Señor y podamos y podamos continuar a la meta que tú tienes para cada uno al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros Señor levantamos nuestras manos Señor en señal de adoración te alabamos te bendecimos Señor y te glorificamos levantamos nuestro corazón a ti Señor y ponemos nuestro corazón en armonía con tu corazón Señor que la intención que tú tienes para mí y para toda mi familia Señor se manifieste en los momentos cuando tú así lo dispongas amado Dios que Jehová nos bendiga en nuestra entrada y que los bendiga en su salida que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes sobre su familia sobre sus hijos sobre su descendencia que los arrope con lazos de amor que cuide su entrada y que cuide su salida y en esta tarde declaramos lo que dice tu palabra que somos cabeza y que no somos cola que esta semana que esta semana completa que viene Señor podamos disfrutar de tu presencia y que este mensaje quede grabado en el corazón de los que están aquí presenciales y los que están en línea y que este mensaje y que este mensaje haga un cambio y una transformación así como lo hizo conmigo y que podamos disfrutar Señor todos los días de tu presencia cubrimos con tu sangre preciosa activamos ángeles ministradores de protección de regreso a nuestros hogares y que este mensaje